aquí voy a usar lana 3 la hula y agujas número 3 eso sería todo y yo voy a tejer dos motivos repetitivos este diseño consta de tres tipos de motivos un motivo un punto de borde un motivo de inicio de tres puntos un motivo repetitivo de ocho puntos un segundo motivo de ocho puntos y seis puntos del motivo del final punto de borde son opcionales si quieren tejer 3 4 5 6 motivos montan un punto de borde tres puntos del motivo de inicio por única vez 8 para el primero del motivo repetitivo 8 para el segundo motivo repetitivo 8 8 8 8 tantas veces quieran repiten estos motivos del medio esto por única vez o los del medio son los que se repiten tantas veces quieran y al final aumentan seis puntos de equilibrio que también se hace por única vez al final ya puntos de borde opcionales hilera número uno pasamos un punto de borde sin tejer comenzamos el motivo de inicio con tres derechos 1 2 y 3 terminan motivos repetitivos comenzamos con una lazada y 4 derechos 1 2 3 y 4 aquí volteamos los dos puntos con mucho cuidado devolvemos tomamos dos puntos por delante así y los tejemos juntos al derecho ahora si ven dos puntos juntos y dos derechos termina el motivo del motivo repetitivo segundo motivo repetitivo lo mismo lazada y 4 derechos 1 1 2 2 3 y 4 volteamos los dos puntos devolvemos tomamos dos puntos por delante y los tejemos juntos al derecho disculpen 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 tomamos los dos puntos los tejemos juntos al derecho de esta forma y seguimos con dos derechos 1 y 2 termina el segundo motivo repetitivo motivos del final lazada y 4 derechos 1 1 2 2 3 y 4 volteamos los dos puntos los dos puntos devolvemos y tomamos dos puntos por delante y los tejemos juntos al derecho termina el motivo del final y punto de borde al revés hilera número 2 y todas las hileras pares los puntos como se presenta de esta forma prácticamente es toda la hilera al revés miren punto de borde el primero siempre lo pasan sin tejer y todos los puntos siguientes al revés 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 esta lazada igual al revés ya así van a hacer con las hileras pares que son las dos las cuatro las seis la ocho etcétera puras hileras pares prácticamente todos los puntos al revés o también lo pueden llamar los puntos como se presenta no en este caso lo que miran nuestros ojitos son puros revés así revés 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 lazada aquí también el revés seguimos con tres revés el último punto de borde también siempre al revés así van a hacer esta es la única hilera par que voy a mostrar las demás hileras ya no ya nos vemos en la siguiente hilera era tres pasamos un punto de borde sin tejer comenzamos con tres derechos del motivo de inicio de esta forma empezamos el motivo repetitivo con un derecho una lazada tres derechos uno 2 2 y 3 y 3 volteamos los dos puntos de volvemos tomamos por delante y los tejemos juntos al derecho seguimos con dos derechos y termina el motivo segundo motivo repetitivos termina el motivo segundo motivo repetimos un derecho una lazada tres derechos uno dos tres volteamos los dos puntos de volvemos tomamos dos puntos por delante y los tejemos juntos al derecho dos un punto de borde a un punto de borde a un punto de borde a un revés seguimos con hileras número 4 los puntos como se presentan prácticamente toda la hilera al revés y nos vemos en la siguiente hilera era 5 pasamos un punto de borde sin tejer comenzamos con tres derechos del motivo de inicio 2 y 3 empezamos el motivo repetitivo con dos derechos una lazada dos derechos volteamos los dos puntos devolvemos tomamos por delante y los tejemos juntos al derecho dos derechos disculpen si paro quizás soltando puntos mis manos están prácticamente congeladas está haciendo demasiado frío y el segundo motivo seguimos con dos derechos lazada dos derechos volteamos los dos puntos devolvemos tomamos por delante y los tejemos juntos al derecho dos derechos aquí termina el segundo motivo repetitivo motivo del final comenzamos con dos derechos una lazada dos derechos volteamos los dos puntos devolvemos tomamos dos puntos por delante y los tejemos juntos al derecho un punto de borde al revés hilera número 6 los puntos como se presentan prácticamente toda la hilera al revés y nos vemos en la siguiente hilera era 7 pasamos un punto de borde sin tejer comenzamos con tres derechos del motivo de inicio momento momento 1 2 y 3 motivo repetitivo comenzamos con tres derechos 1 2 3 una lazada un derecho volteamos los dos puntos devolvemos tomamos por delante y los tejemos juntos por delante y los tejemos juntos por delante y los tejemos juntos al derecho dos derechos y termina aquí el motivo repetitivo segundo motivo repetitivo lo mismo tres derechos 1 1 2 y 3 1 lazada un claimual 1 2 3 una lazada 1-2 tiramos los dos puntos devolvemos tomamos por delante y los tejemos juntos al derecho 2 derechos termina el motivo repetitivo motivo del final comenzamos con tres derechos 1 2 y 3 una lazada un derecho y volteamos los dos puntos devolvemos y los tejemos juntos al derecho un punto de borde al revés hilera número 8 toda la hilera al revés nos vemos en la siguiente hilera a 9 pasamos un punto de borde sin tejer comenzamos con tres derechos del motivo motivo de inicio motivo repetitivo 4 derechos 1 2 3 y 4 una lazada volteamos los dos puntos devolvemos los dos puntos la lazada ojos sin soltar tomamos dos puntos por delante y los tejemos juntos al derecho dos derechos termina el motivo repetitivo segundo motivo repetitivo lo mismo cuatro derechos 1 2 3 y 4 una lazada volteamos los dos puntos devolvemos los dos puntos tomamos por delante y los tejemos juntos al derecho dos derechos termina el motivo repetitivo motivo del final 4 derechos 1 2 3 y 4 una lazada volteamos los dos puntos devolvemos tomamos por delante y los tejemos juntos al derecho punto de borde al revés hilera número 10 toda la hilera al revés nos vemos en la siguiente hilera 11 saque los ganchos porque vamos a hacer disminuciones dobles y se van a confundir les voy a decir dónde termina y dónde comienza no se preocupen hilera 11 pasamos un punto de borde sin tejer tomamos dos puntos por detrás y los tejemos juntos al derecho dos derechos de esta forma y aquí termina el primer motivo repetitivo un motivo repetitivo un motivo repetitivo un motivo repetitivo lo mismo dos derechos derechos una lazada dos derechos tomamos dos puntos por detrás y los tejemos juntos al derecho dos derechos aquí termina el segundo motivo repetitivo motivo del final comenzamos con dos derechos una lazada dos derechos en total tres derechos así motivo del final dos derechos lazada y tres derechos totales punto de borde al revés hilera número 12 toda la hilera al revés y nos vemos en la siguiente hilera hilera 13 pasamos un punto de borde sin tejer comenzamos el motivo de inicio tomando dos puntos por detrás y los tejemos juntos los tejemos juntos al derecho dos derechos aquí termina el motivo de inicio motivo repetitivo comenzamos con un derecho una lazada y tres derechos 1 2 y 3 tomamos dos puntos por detrás y los tejemos juntos al derecho dos derechos termina el motivo repetitivo segundo motivo repetitivo lo mismo un lo mismo activo con fin que ha hecho un motivo repetitivoắn pero el motivo de inicio amarillo terminamos en este paso muy claro lo mismo列mo me hace cuenta de al revés hilera número 14 toda esta la hilera al revés y nos vemos en la siguiente hilera a 15 pasamos un punto de borde sin tejer comenzamos el motivo de inicio tomando dos puntos por detrás y los tejemos juntos al derecho dos derechos termina aquí el motivo de inicio motivo repetitivo comenzamos con una lazada y cuatro derechos 1 2 3 4 tomamos dos puntos por detrás y los tejemos juntos al derecho dos derechos termina el motivo repetitivo segundo motivo repetitivo lo mismo una lazada cuatro derechos 1 2 3 4 tomamos dos puntos por detrás y los tejemos juntos al derecho y dos derechos termina aquí el motivo segundo motivo repetitivo motivo del final comenzamos con una lazada y 5 derechos 1 2 3 4 y 5 punto de borde al revés hilera número 16 toda la hilera al revés y nos vemos en la siguiente hilera 17 pasamos un punto de borde sin tejer comenzamos el motivo de inicio tomando dos puntos por detrás y los tejemos juntos al derecho derecho y una lazada aquí termina el motivo de inicio motivo repetitivo comenzamos con 5 derechos 1 2 3 4 y 5 tomamos dos puntos por detrás y los tejemos juntos al derecho un derecho y una lazada aquí termina el primer motivo repetitivo motivo repetitivo número 2 con repetimos los 5 derechos 1 2 3 4 y 5 tomamos dos puntos por detrás y los tejemos juntos al derecho un derecho y una lazada aquí termina el segundo motivo repetitivo motivo del final 5 derechos a esperanza son 6 derechos disculpen 1 2 3 4 5 y 6 del motivo del final punto de borde al revés hilera número 18 toda la hilera al revés y nos vemos en la siguiente hilera a 19 pasamos un punto de borde sin tejer comenzamos el motivo de inicio tomando dos puntos por detrás y los tejemos juntos al derecho una lazada y un derecho aquí termina el motivo de inicio motivo repetitivo comenzamos con 5 derechos 1 2 3 4 5 tomamos dos puntos por detrás y los tejemos juntos al derecho una lazada y los tejemos juntos juntos al derecho 1 2 3 4 y 5 tomamos dos puntos por detrás y los tejemos juntos al derecho una lazada y un derecho termina el motivo repetitivo motivo del final 6 derechos 1 2 3 4 5 y 6 puntos de borde al revés hilera número 20 toda la hilera al revés y nos vemos en la siguiente hilera no se puede apreciar tanto porque sólo es un motivo a lo alto aquí le era número 21 tejer igual que la hilera número 1 y le era 21 igual que la hilera número 1 quiere decir que la hilera 22 igual que la 2 hilera 23 igual que la 13 así sucesivamente repiten todas estas hileras tantas veces deseen ya hilera 21 igual que la 1 eso sería todo espero les haya gustado hasta pronto 2 3 3 4 5 6 6 7 9